Tú, que me conoces de la bulla de la feria, que me conoces solo cuando te interesa, hazme el favor de no hablar de mí en la mesa, que se desobra que tú tienes mala lengua, mala lengua, mala lengua, que se desobra que tú tienes mala lengua, mala, mala lengua, mala lengua, y no te sabes callar. Y yo, que nunca miro la prensa del corazón, que no soporto el cotilleo de vecinos, ábreme el paso, quítate de mi camino, y que mi nombre no se mezcle con tu lengua, mala lengua, mala lengua, y que mi nombre no se mezcle con tu lengua, mala, mala lengua, mala lengua, y ve aprendiendo a callarte, que te lo daré, te lo daré cuando aprendas a callar. Te lo daré, te lo daré cuando aprendas a callar. Que yo, que yo, te lo daré, te lo daré cuando aprendas a callar. Te lo daré, te lo daré cuando aprendas a callar. Porque sé que tienes mala lengua, mala lengua, mala lengua, que se desobra que tú tienes mala lengua, mala, mala lengua, mala lengua, Y no te sabes callar Y tú, que me conoces de la bulla de la feria Que me conoces solo cuando te interesa Hazme el favor de no hablar de mí en la mesa Que se desobra que tú tienes mala lengua Mala lengua, mala lengua Que se desobra que tú tienes mala lengua Mala, mala lengua, mala lengua Y no te sabes callar Mala lengua, mala, mala lengua Mala lengua Que se desobra que tú tienes mala lengua Mala, mala lengua, mala lengua Y no te sabes callar